Muy bien de ustedes, lo único que no habla bien es que no contestamos el saludo. Yo creo que en mi rancho siempre contestamos el saludo. Buenos días. Buenos días. Lo que pasa es que Villa de Álvarez tiene que seguir siendo la esencia. No podemos perder las raíces de algo tan importante. Y esto es importantísimo. Al ratito, si me lo permiten, voy a tener unos cinco minutos y platicaremos algo de ello. Tómenlo, analícenlo bien. ¿Por qué sí se venden cigarrillos? Es una droga. ¿Por qué se vende alcohol a la sociedad? También es una droga. Ah, pero es que les ponemos letrero en los expendios en que menores de 18 años no vayan. Pues va el de 20 y se los da los de 12, 13 años, hombre. ¿Para qué le hacemos a locos? Son las realidades. Que este día no se toma, pues lo compren un día antes. Eso es una realidad. Me cuesta mucho trabajo entender que todas las mujeres son hermosas, pero aún sienten que si traen exceso de peso están feas y cometen la pendejada de tragar drogas para bajar de peso. Dice, yo tengo un niño jovencito, ¿qué hago? Pues que no pruebe. Que se le templen bien sus huevitos y no pruebe. Eso es bien importante. No, no los tienes bien puestos. Llega este pendejo a probarlo. Si saliendo ahorita me apedrea alguien por eso, me va a dar gusto, va a decir, pues qué bueno. Y a ver si con el argüenda entiende el pueblo. Porque son muy argüenderos. De las profesiones que tienen más problemas con adicciones, de alcohol, de tabaco, de drogas, son los diputados y los médicos. La cagué. Los licenciados. Bueno, de todas maneras entró ahí. Un alto porcentaje de compañeros médicos fuma es una adicción. Y no es nada sencillo quitar esa adicción. O cuando puede se ponen sus guarapetas también. Un alto porcentaje. Y uno que otro, pues a veces le entra a las drogas. Los que son abogados, cuando tienen sus reuniones, se me hace que no hay uno que no infle. Y los médicos también. Entonces, no van a leer la encíclica, van a chupar. Y yo creo que eso es bien importante. Me va a regañar mi jefe, yo creo. Pero bueno, era muy importante para mí platicar aquí estos aspectos. A pesar de que llevé civismo, digo majaderías. Imagínense, ahora que ya no llevan civismo. Bueno, entonces, muchas gracias. Gracias por permitirme hablar. Y sobre todo por escucharme. Espero que se lleven una reflexión. Una reflexión muy clara, muy precisa, muy concisa. De lo que tenemos que seguir haciendo. Si no de nada va a servir que me regañe mi jefe. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.